Hola, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Monica y bueno, este es mi primer video en el que hago un voiceover No se si es grave hace mi voz, pero es esta Bueno, este video ha sido mi primera colaboración, ha sido con un canal llamado Vau Bien, ella me dijo que mi apunte o más bien scrapbook no podía usar ni papel craft ni stickers redondos Y tenía que ser con temática verde Me ha encantado colaborar con ella porque ha sido súper maja y nos hemos puesto de acuerdo en todo súper rápido Y también me encantan todos los apuntes y scrapbook que hace porque son súper bonitos También quería agradecer por todo el apoyo ya que somos 227 suscriptores, muchísimas gracias En la puntera no lo quisimos hacer de ningún tema en específico ni nada, sino poner una frase motivadora o algo que nos gustara Al principio no sabía muy bien qué hacer, pero después me acordé de que tenía esa especie como de papeles de colores y otros que tenían diseños Y pues me pareció muy bonita ponerlos ya que tenían colores verdes y así Después hice el título y cada palabra la hice con una tipografía diferente También le agregué unos detalles con un boli blanco Llevar a finalizar con un boli blanco Le puse unos stickers y un aguacete Y aquí está el resultado final Si os ha gustado no olvidéis darle like, suscribiros y activar la campanita La verdad es que me gustaría también hacer más colaboraciones con Bao porque me ha encantado Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos hasta la próxima Bye